Este es el cuarto encuentro de esta naturaleza, digamos, cada departamento le ha puesto su nombre, su denominación, este es de buenas prácticas porque incluye gente y experiencias, trabajos de nivel inicial, de primario y de secundario. ¿A qué se refiere cuando se habla de buenas prácticas? Sí, digamos, ese es un concepto que apareció, digamos, a partir de algunos autores que hablaron de buena enseñanza, digamos, como Ferstermacher, por ejemplo, y de ahí, bueno, se fue haciendo diferentes traducciones acerca de lo que significa una buena práctica y está definida desde distintos lugares, es decir, fundamentalmente desde el alcance del aprendizaje de los alumnos, otros hablan de la buena enseñanza, digamos, o sea, hay gente que separa y habla de buena práctica desde la buena enseñanza y otros desde los resultados de aprendizaje. Acá, digamos, es una denominación que es coherente con la que decidió la provincia a través de los congresos de buenas prácticas, es decir, aquellas experiencias que resultaron exitosas, digamos, tanto desde la enseñanza como del aprendizaje, ¿no? De eso se trata. ¿Cuántos docentes hay hoy? Y hay, habrán aproximadamente doscientos, porque hubo así, más o menos, ese fue el problema, de ciento sesenta y doscientos en cada uno de los departamentos.